¿Por qué no pueden entender que mis sentimientos hacia Gerardo no afectan en nada el amor que he sentido por ustedes? Ay, Elena, por Dios, ¿cuál amor? Todo lo que hiciste nos dio a entender que no nos quieres y que no nos guardas ni el mínimo respeto y mucho menos a mi mamá. Elena, es mejor que te mantengas alejada de nosotros. Si no quieren saber nada de mí, está bien, pero en este momento lo más importante es sacar a Ricardo de la cárcel. Y un abogado cobra muchísimo dinero, Cami. Por lo menos déjame que me haga cargo. No necesitamos nada tuyo. Por favor, dime de qué manera les demuestro lo mucho que las quiero. Devolviéndonos esta casa, Elena. Y también yéndote muy lejos con Gerardo para que no les tengamos que ver las caras nunca más. Me propuse, Elena, ascenderla a la empresa. Ella tendría el control de todo. Mónica se iba a retirar. No más conciertos, no más giras. Pero supongo que no resistió la idea de que no me fuera a divorciar. ¿Qué más tengo que hacer para que me creas? No más, dime. Te estoy diciendo la verdad. Y con la policía. Eso. Gerardo, si Elena es la culpable de la muerte de su tía, denúnciala. No tengas miedo. Haz que pague por todos sus crímenes. Tú no entiendes. Yo no puedo denunciar a Elena así como así. ¿Por qué no? Eres el único que lo puede hacer y es la única manera para impedir que ella siga manipulando a todo el mundo. No serviría de nada. Siempre se sale con la suya. Es más, si lo hago, quien va a terminar en la cárcel voy a ser yo. Sí. Y si no lo haces, ella va a seguir lastimando a gente. Va a poder lastimar a Emiliana, a Camila, a ti, incluso a mí. ¿Eso no te importa? Por supuesto que sí, pero tengo las manos atadas, entiéndeme. ¡Dios mío, es una asesina! Si me amas, demuéstramelo y denúnciala. Yo sería la más feliz si ustedes recuperaran no solo esta casa, sino la empresa y todo lo que mi tío Julia logró para que fuera de ustedes. Pero ya conocen las cláusulas del testamento que puso mi tía Mónica. Ella decidió dejarle todo a Gerardo. Ah, claro. Y por eso te acuestas con su marido, para que él te reparta todo lo que le toca, ¿verdad? ¿Cómo puedes decirme eso? ¿Se les olvidan todos los años que trabajé devotamente para su mamá? A mi mamá ni la menciones, porque ella te dio todo y mira cómo le pagaste. ¡No, ya! Es que no había conocido a una persona tan hipócrita y mentirosa como tú, Elena. Mi mamá te dio todo y ve cómo le pagaste. Ay, Dios mío, no me puede estar pasando esto. Elena, por favor, vete. ¡Ya, por favor, vete! ¿Que no ves que no nos caes bien, Elena? ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Este es el cuarto de mi hermana! Por favor, déjanos solas. Ojalá algún día pueda perdonarme. No por mí, sino por el bebé que estoy esperando. Y que también es su sangre. Ay, no la soporto, Camila. Nada más porque esté embarazada no le he agarrado a patadas, pero si no... ¡Ay, la odio con todo mi ser! Ya, ya, a mí no vale la pena. Marta, no puedo creer que la estés defendiendo. ¿Acaso no viste las fotos? Conozco a Camila desde que era una niña. Es una buena muchacha, quiere a nuestro hijo. Si ella hubiera querido andar con otra persona, hubiera terminado con Ricardo. Nunca hubiera andado con dos. Pero ¿cómo es posible que te pongas en su lugar, mujer? Por favor. Mientras esa niña está durmiendo plácidamente en su cama, nuestro hijo está en la cárcel, preso. Es muy injusto lo que está pasando con Ricardo. Pero eso no quiere decir que Camila es una mala persona. Pues sí me da coraje, Diego, que traten a mi hermano como si fuera un delincuente. No, tranquilo, Gabo. Ya vas a ver que todo se va a resolver. Se van a dar cuenta que no tuvo nada que ver y lo van a liberar. Ya verás. Ay, Diego, cualquiera que te escuche diría que a ti te dio súper bien con la justicia. ¿No me dijiste que te encerraron por algo que no hiciste? Sí, es cierto. Oye, Gabo, ¿y tú qué? Sí, la conoces bien a Camila. ¿De veras crees que le fue infiel con Ernesto? Pues, no sé, Diego. O sea, a mí la verdad me cuesta mucho creerlo porque yo conozco a Camila y es una chava muy sincera. Si no quisiera estar con Ricardo, ¿para qué andaría con él? Ni modo que por el dinero. Abogado, ¿entonces qué? ¿Lo van a liberar? Por ahora no. Mañana me presento ante el juez para que le lea los cargos y ver si quiere ponerle la fianza. Oiga, señor Tomás, y esa fianza va a ser muy alta. Digo, nosotros conseguiríamos la manera de buscar el dinero, pero sí me preocupa que sea muy fuerte. Eso sería lo de menos, Gabriel. El problema es que probablemente se la niegue. La policía encontró unas fotos de Camila y Ernesto en la habitación de tu hermano. Las podrían utilizar en su contra. Es que te juro que cuando la veo se me revuelve el estómago, Camila. No le ha dado unos buenos golpes pues porque está embarazada. ¿Cómo le puedo hacer esto a mi mamá, Camila? ¿Por qué existe gente así en el mundo? Ya, Emi. Creí que desahogándote te ibas a tranquilizar, pero todavía estás muy alterada. ¿Sabes qué? No voy a la comisaría, me voy a quedar contigo. No, no, Camila. Tú tienes que ir a apoyar a Ricardo. Dile que lo quiero mucho y que todas esas personas que hablan nada más de él son unos tontos, ¿sí? Eres tan noble, nana. Todos los días me sorprendes. Le voy a decir a Mónica que se quede contigo. No, no, Camila, mira, yo estoy bien. Igual yo al rato busco a Mónica. Ella debe estar ocupada. Tú ve con Ricardo y dile lo que te dije, ¿sí? ¿Segura? Sí. Ok. Te llamo al rato. Sí. Mónica, yo te amo. Te amo más que nada, te amo más que a nadie. Incluso más que a mi esposa. Pero no puedo denunciar a Elena. No tengo forma de demostrar lo que ha hecho. Puedes testificar en su contra. Puedes pedir que exumen el cuerpo de tu esposa. Lo que sea es mejor que quedarte de brazos cruzados y ser su cómplice, Gerardo. ¿Acaso no lo entiendes? Te estoy protegiendo a ti, los estoy protegiendo a todos. Al menor indicio de una investigación, Elena nos mata. Y saldría impune, como siempre. Eso te lo aseguro. Entonces, ¿para qué me contabas todo esto que esperabas? Mi lástima. No entiendo. Solo espero que me entiendas. Que te des cuenta que no estoy jugando contigo. El embarazo de Elena es otra de sus manipulaciones. ¿Sabes? De ti esperaba muchas cosas, Gerardo, pero que fueras un cobarde, no. Mónica, Mónica, por favor. No, no te vayas. Suéltame. No, no, por favor. No, mírame. Te necesito. Te necesito más que nunca. Por favor, no me dejes. No lo hagas. Ay. Esas fotos probarían que Ricardo tuvo un motivo para acabar con la vida de Ernesto. Y como que hay varios testigos de que fue a amenazarlo a la empresa, es muy probable que el juez ni siquiera le ponga fianza. Perdóname, abogado, pero el hecho de que mi hijo haya tenido motivos para cometer esa barbaridad, no quiere decir que él haya cometido el acto. En eso estamos de acuerdo. Pero lamentablemente, ni su opinión ni la mía van a incidir en nada. Mientras se hagan las investigaciones, es muy posible que lo dejen encerrado por precaución. ¿Pero precaución de qué es si mi hijo no es un asesino? Mamá, tranquilízate. El abogado está haciendo todo lo que puede. Yo les garantizo que pondré todo mi empeño en ganar este caso. Mañana a primera hora me estaré reuniendo con el juez. Ahora es mejor que vayan a descansar. No hay nada que puedan hacer por el momento. No los van a dejar entrar. Con permiso. Ay, esto es muy injusto, Dios mío. Es que no puede ser. No, Gerardo. No. Si tú pretendes que yo me convierta en tu amante, estás muy equivocada. Yo te amo a ti, no, Elena. Sí, pero no eres capaz de dejarla ni de denunciarla. Yo no me voy a convertir en cómplice de ustedes. Yo no voy a traicionar a las hijas de Mónica Serrano ni a su hermana ni a nadie. Solamente necesito tiempo para alejarme de ella. El problema es que mientras más tiempo te doy, me dices más mentiras y haces más promesas que no puedes cumplir. Es un momento difícil para todos. ¿Entiende eso? Acciones, Gerardo. No, hechos, no palabras. Hazme el favor de buscarme cuando ya hayas hecho algo para que Elena pague por la muerte de Mónica Serrano o vas a permitir que esa mujer siga dominando tu vida. escuinclas del demonio estúpidas. ¿Quién se cree que son para hablarme así? Elena, de repente te desapareciste. ¿Dónde te habías metido? Es que fui a la comisaría a ver en qué podía ayudarle al hijo de Tita. Mi vida, no debiste de ir. En tu estado es mejor que te mantengas tranquila. Esos lugares son bastante deprimentes. No te preocupes, ma. Estoy bien. De repente me dan malestares, pero muy leves. La que sí me preocupa es Emiliano. Ayúdame con ella, ma. Parece como que alguien lo hubiera envenenado en mi contra. Mi vida, yo sé que a tu prima te quiere, pero es natural que esté a la defensiva después de la noticia. No sé, ma, pero te pido que hables con ella. Está bien, lo prometo que lo voy a hacer. Pero tú dime que estás arrepentida de todo lo malo que hiciste y que por ese hijito que estás esperando vas a enderezar tu camino, mi amor. Claro que sí, ma. Ya te lo dije. Te prometo que así será. Por mi bebé soy capaz de todo. Ya lo verás. Buenas noches. Mi nombre es Juanita Arias, abogada, y me contrataron para defender al señor Ricardo Cantú y exijo ver a mi cliente. No es hora de visitas. Regrese mañana. De acuerdo al Código del Estado, usted podría estar entorpeciendo el proceso en curso en perjuicio de mi cliente, de tal suerte que para efectos de las secciones 175, sección 1 y 178 de la Ley del Honorable Estado de California, usted podría estar sujeto a sanciones civiles y o penales de acuerdo a lo previsto del código ya antecitado. ¿Eh? Ay, ya, que no sea gallito, déjeme pasar, ¿quiere? Su licencia para litigar, por favor. mi licencia, pues claro que tengo mi licencia. Esto, la llave de esto. Creo que la dejé en la barra de abogados porque ahí estuve esta tarde, entonces... Sin licencia no pasa. Ok, pues entonces voy a ir por ella y volveré. O sea, ni crea. Ya, 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 ya. Váyase. Ailín, ¿qué pasa? Shh, ¿qué te pasa? No me puedes decir, Ailín. Mi nombre es Juanita Arias en este momento y soy abogada. Así dije para poder entrar a ver a Ricky. ¿Ves? Pero no me dejaron pasar. Mira, Ailín, ya no te preocupes. Mi tío mandó un abogado y él se va a hacer cargo de todo. ¡Rats! Yo que había traído una lija aquí para lijar los barrotes y sacarlo. Bueno, ya, cuéntame todo, Ailín. Ándale. Bueno, es que hablé con mi tío y mi tío tiene un abogado de confianza. Entonces él es el que se va a hacer cargo de él en el intercácer. Ok, ahorita nos vemos. Es una amiga que necesita hablar conmigo. ¿Te importa si voy? Bueno, pues, vamos y te acompaño. No, no, no te preocupes. A veces es que cortó con su novio y pues seguro va a querer hablar conmigo. No me voy a tardar. Si quiere, nos vemos en un ratito en el restaurante de la vez pasada, ¿va? Ok, está bien. A Emiliana le dolió un poco el estómago. Eso es todo. Bueno, pues, si quieres voy para allá y te ayudo cualquier cosa que necesites. No, 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 no te preocupes. Mejor nos vemos mañana, ¿sí? No, insisto. Insisto, hay que vernos. Nada más un ratito. De verdad, mi vida, no tiene caso. Mejor duérmete. No te preocupes, Cami. Dile a tu hermana que yo te llevo a tu casa. No estás para manejar, ¿no, Linda? ¿Estás con Ernesto? Ricardo, por favor, déjame explicarte. No te preocupes. Es que no es posible que lo traten como un asesino. Catearon su casa. Nada más le la pasan interrogándolo. Es como si fuera un asesino serial. Ok, pero ¿qué dice el abogado de tu tío? Bueno, dice que hay que esperar los resultados de la investigación para que así definan su situación. Pero no entiendo. Ni es culpable, ni es asesino, pero lo tiene encerrado. Elena mató a Mónica Serrano. Entonces es verdad. Ella mató a su tía y tú no has hecho nada para denunciarla. ¿Por qué, Gerardo? ¿Para protegerla? Entiéndeme. Si Elena mató a la mujer que prácticamente la creyó como su hija, es capaz de hacer lo que sea. Esa mujer no tiene escrúpulos y es muy peligroso meterse con ella. No te entiendo. Tanto que me decías que amabas a tu esposa y ahora vas a tener un hijo con la mujer que la asesinó. Entonces tú tampoco tienes escrúpulos, claramente. Aquí la verdad es una. Elena siempre me ha manipulado. Y no solamente a mí, también a toda la gente de la casa, a toda la gente de la empresa. Si me pongo en su contra va a hacer lo que sea para hacerme parecer su cómplice. Es más, me he obligado a hacer cosas que no quiero solamente para asegurarse de que nunca la voy a traicionar. Elena no solamente la mató por su dinero. La mató porque se dio cuenta que me enamoré de Mónica Serrano. La mató por celos. Ella sabía que nunca me iba a separar de Mónica porque realmente la amaba. No, no, no te creo. Siento mucho que pienses eso porque te estoy diciendo la verdad. Realmente a mí mi esposa y Elena no lo soportó. No hiciste nada para evitarlo, Gerardo. Eres un cobarde. Tú también eres culpable. Tú también. Tú también. me imaginé que estarías aquí. Era mi única familia. Ambos éramos unos canallas, pero era mi hermano. Te entiendo, mi amor. No, no, tú no entiendes. Eres hija única, Elena. No sabes lo que es crecer con alguien de tu propia familia y que te lo quiten así. Yo lo quería también, Gerardo. Ven, mi amor, déjame abrazarte. Déjame consolarte, Gerardo. Fuiste a tú. ¿Qué? Contéstame. Tú tuviste algo que ver con la muerte de mi hermano. Dime. ¿Qué? En esa piel Lo que dejé pendiente En el amor tendré Será perfecta nuestra sociedad Al vivir Tu cuerpo y mi alma De la soledad Se alejarán Y viviré En mí Y tú Serás mi música Y yo seré tu libertad Y escaparás En mí Y yo En ti Para poder sentir Lo que no puedo ver Morir en otra piel Y tú En mí En mí Para poder sentir Lo que no puedo ver Morir en otra piel No puedo ver Morir en otra piel No puedo ver Morir en otra piel No puedo ver